Gracias a los estudios televidentes de HCH, Televisión Digital, tomada una de las calles aquí de acceso al Seguro Social del sector de Villanueva, protestándolos del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social, aquí en este sector del municipio de Villanueva, Cortés. Voy a hablar con uno de los voceros aquí, está tomada la protesta aquí a que se debe esta mañana, estamos en vivo otra vez. Muy buenos días, la protesta esta mañana en la regional de Villanueva es por la reubicación de los compañeros porque están trabajando en un edificio que no está apto, en malas condiciones. Totalmente deteriorado el edificio aquí de Villanueva. Así es, hay una orden de reubicación pero no la miramos que las autoridades regionales se hacen presentes a buscar solución a los compañeros. No se puede trabajar en estas condiciones aquí, veo el edificio totalmente insalubre el mismo a la vez. Así es, es correcto, hasta agua hace falta, ni agua tienen los compañeros. Sí, esperan que las autoridades del Seguro Social tomen acciones y den un mejor servicio aquí, mandando a reparar el edificio. Así es. Sí, esta toma por cuánto va a ser, cuánto tiempo. Vamos a estar todo el día hoy. Todo el día, sí. Bueno, es parte de lo que está sucediendo aquí, televidente, diable como habla, televisión digital, miren, el tráfico vehicular aquí tomado en este sector del municipio de Villanueva, ha tomado aquí protesta de los empleados del sindicato de trabajadores del Seguro Social, por lo que han manifestado sus voceros esta situación difícil que están enfrentando en cuanto al deterioro del edificio del Seguro Social aquí en Villanueva Cortés. Mientras tanto, esta toma va a continuar aquí en el transcurso de la mañana en Villanueva Cortés, con el niño en cámaras, presencia informativa y noticiosa desde Villanueva Cortés en los estudios a esta hora de la mañana.